No puedo convencer conmigo estrella en tu cuerpo Háblame de ti, bella señora De tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro y ve como una escultura Señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora De tu mal secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro y ve como una escultura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, bella señora Háblame de ti, sinceramente Llévame contigo a tu misterio Llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Háblame de ti, bella señora Solitaria Solitaria